Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8 y 8 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de entrevistas y análisis con Mávila Huerta. Mávila, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Un día complicado el de hoy porque vamos a estar muy pendientes de los acontecimientos. Se han anunciado diversas movilizaciones desde el interior del país hasta la capital. Lo que se ha denominado, incluso ha recogido esta denominación, la presidenta Ina Boluarte, la toma de Lima. ¿Qué significa? Todos esperamos que quienes vienen el día de hoy a protestar, a exigir, a reclamar, lo hagan en un contexto de paz. Pero evidentemente, eso es lo que deseamos. Vamos a ver si estamos preparados para poder garantizarla, que es lo más importante, Fernando. Y todo esto, Mávila, tiene lugar el día del aniversario, el 488 de la Fundación Española de Lima. Ahora, precisamos que Lima existía desde mucho tiempo antes de que llegaran los españoles, como prueban monumentos y edificaciones complejas, como Pachacamac, que tiene 2.000 años, es decir, 1.500 años antes de la llegada de los españoles. Eso es nuestra ciudad, que ha superado, según datos incluso publicados hoy, los 10 millones de habitantes y que acogerá una marcha el día de mañana, llamada, como tú lo has dicho, Toma de Lima, a la cual están viniendo compatriotas de otras regiones de nuestro país. Está clarísimo dos cosas. Una, que tienen derecho constitucional a manifestar en todo el territorio peruano. En segundo lugar, que lo hacen acá en Lima bajo un régimen de estado de emergencia que debe ser tomado en cuenta y, además, bajo principios constantes, que son el respeto a la propiedad, el respeto a la integridad de las personas y al orden público. Esos son principios que se exigen a todo el mundo para cualquier manifestación, naturalmente también para aquellas que sean promovidas desde fuera de Lima, como es un derecho natural. Queremos comprender qué hay detrás de esta convocatoria, quiénes son los actores que están promoviéndola y quiénes están acudiendo ya a nuestra ciudad. Razón por la cual hemos invitado a un coronel retirado del ejército peruano que ha sido durante mucho tiempo especialista en temas de inteligencia y que ha sido director de la DINI recientemente durante un par de semanas, me parece. Estoy hablando sobre el coronel Juan Carlos Liendo. Muy buenos días y bienvenido a RPP, señor Liendo. Fernando, buenos días. Mávila, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con ustedes esta mañana. Yo no sé si usted sigue teniendo acceso a la información de inteligencia por su actividad privada, ya no está en la DINI, no está en el Estado, pero no sé cómo sea su acceso a la información. Pero queremos saber si dispone usted de datos certeros sobre el número de personas que puede estar viniendo y lo que usted está planeando para la manifestación, como se ha recordado, llamada Toma de Lima. Bueno, de ninguna manera. La actividad de inteligencia es una actividad exclusiva del Estado y todos los asuntos que se manejan en esa dimensión son de competencia y responsabilidad de los funcionarios en curso. Yo no tengo acceso, ni permito ni tengo acceso a fuentes de gobierno, porque esa no es mi dimensión. Pero no son las únicas fuentes. Pero no son las únicas fuentes. Incluso en algunos aspectos la información que está fuera del sistema es más contundente que la que está dentro. Apelando a su experiencia, Coronel, lo decía bien Fernando, usted ha tenido mucho tiempo trabajando en el área de inteligencia concretamente. Lo que estamos viendo el día de hoy, las convocatorias que hoy se viralizan a través de las redes sociales o que cubre la prensa, ¿tienen algún antecedente que usted recuerde? Ah, claro, definitivamente. O sea, no es un hecho aislado en el tiempo ni que surge espontáneamente como un fenómeno único en nuestra historia republicana ni en los últimos años. El antecedente inmediato de este tipo, con menor magnitud e intensidad, pero muy similar en las formas, muy cercano, es la huelga magisterial del 2017 y algunas acciones de protestas del 2018, donde se llega a tomar el aeropuerto de Juliaca. O sea, estas protestas tienen una obsesión con los aeropuertos. Hay toda buena justicia. Estamos hablando precisamente, y para poner todo esto en contexto, de la huelga magisterial que lideró en su momento, que fue el presidente Pedro Castillo. Y la organización que lo movilizaba y que lo llevó al poder, que es el MOVADEF. O sea, ellos son los organizadores de la huelga magisterial, porque Castillo pertenece al SUTEP CONARE, presidente del SUTEP CONARE de los movimientos regionales, con el señor Tello, que ahora es congresista, que fueron los líderes de esa huelga magisterial. Y que posteriormente, ante la imposibilidad del SUTEP CONARE, del FUDEP, se funda el FENATE, donde el presidente Castillo es su primer presidente. Y que el 2018 tienen una reunión con Evo Morales en Bolivia, donde se firma la alianza preelectoral para las elecciones que terminan llevando al poder al presidente Castillo. O sea, no es un tema aislado. O sea, hay una concepción política, hay una forma de acción de llevar la protesta, que tenemos antecedentes cercanos hoy. Y el antecedente lejano, un poquito en el tiempo, pero no en la forma, son los paros armados. O sea, la finalidad, los momentos, los procedimientos, son totalmente trazables en el tiempo, tanto de la dimensión política como la dimensión de los hechos, que generan violencia y muerte. Está remontando usted, entonces, a hechos de los años 90. Pero si las cosas son como lo dice usted, ¿cómo se explica que algunas regiones de nuestro país, donde ha habido una presencia importante del FENATE, incluido Ayacucho, no hayan seguido la misma evolución de otras regiones, como Puno, Juliaca, sobre todo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que en Ayacucho se ha podido promover una marcha de la paz representativa con asociaciones populares? ¿Y por qué se haya relativamente apaciguada? Esa región, que sabemos, ha tenido la historia que todos conocemos. Que en este caso los organizadores clandestinos de esto tal vez no lo hayan tomado en cuenta, pero es un hecho de la realidad que se explica desde dos variables. La población en general, los peruanos, estamos hartos de la violencia y no queremos violencia. Ese es un hecho concreto. Entonces, hay manifestaciones genuinas y es así, genuinas y espontáneas de rechazo a la violencia, que nos dan una luz de optimismo, podemos decirle, de ello, y es un gran obstáculo para los promotores de la marcha, para los promotores de esta violencia. Pero lo que más importa para saber, porque hay que conocer a quién tenemos al frente, hay que conocer a qué nos enfrentamos en naturaleza política, es que sucede lo siguiente. También en la misma línea de modos de acción de organizaciones, como Moadef, Brazo Político, Sendero Luminoso. Ellos, después de cada acción, tienen su lucha de dos líneas. Establecen las contradicciones. Y esto es perverso. O sea, ¿cómo nos salió el resultado de las protestas en Ayacucho? Ahora sí ya estoy, entre comillas, elucubrando, haciendo un análisis sin información concreta, pero sí de metodología. Permíteme, y como eso va lejos, quisiéramos, por favor, hacer una pausa, si nos permite, y escuchar así a los anunciantes de RPP, después de lo cual retomamos nuestra conversación con usted, con el retirado del ejército, Juan Carlos Liendo, exjefe de la DINI. Muy bien, soy a las 8 con 20 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y quien les habla, Mávila Huertas. Estamos entrevistando al coronel en retiro, Juan Carlos Liendo, exjefe de la DINI. Hablábamos de inteligencia, de cómo distinguir quiénes están finalmente movilizándose el día de hoy hacia la capital. ¿Qué ha pasado con los servicios de inteligencia? ¿Por qué no se ha podido advertir este descontento, por otro lado, y estas movilizaciones, incluso con los elementos violentos que puedan incluir? Bueno, en términos conceptuales, Mávila, los servicios de inteligencia son parte del Estado peruano y tenemos en el Perú un Estado débil, por no decir fallido, que está copado por la ineficiencia, la incompetencia y la corrupción. Y los servicios de inteligencia no son una isla. O sea, ningún elemento del Estado es una isla. Y eso, que es estructuralmente fallido, débil, ha sido incrementado en el gobierno de Castillo, que durante año y medio se ha dedicado a destruir las instituciones y a colocar personas incompetentes en puestos claves del Estado. ¿Pero se puede responsabilizar, perdóneme, únicamente al gobierno de Castillo? ¿O este deterioro de los servicios de inteligencia no tiene también responsabilidad en los gobiernos anteriores? Definitivamente, desde el año 2000 se ha tergiversado la naturaleza de lo que es una organización de inteligencia. Repito, en términos conceptuales, de doctrina comparada y cómo funcionan servicios de inteligencia en otros países. Y aquí, digamos, eso se ha distorsionado, porque se hace ver como que si existiese una inteligencia policial, de alcance de inteligencia nacional. O sea, la policía, que es un elemento fundamental en el funcionamiento de cualquier sociedad y su capacidad de investigación. Nosotros tenemos excelentes investigadores, excelentes detectives, no pueden ser la referencia de una actividad de inteligencia. Ejemplo, la inteligencia no está para capturar personas. La inteligencia no está para hacer denuncias fiscales, no está para armar carpetas fiscales, por referirme a algunas pequeñas cosas. Entonces, la destrucción conceptual de la naturaleza, de la actividad de inteligencia, que se centra sobre los secretos y se centra sobre la defensa y la seguridad nacional, no se ha adoptado. Y por último, una pequeña referencia actual. Desde mi perspectiva, lo que estamos viviendo es un tema de seguridad nacional y defensa de seguridad nacional, que debe articularse a partir del Consejo de Seguridad Nacional. Pero se está viendo como manifestaciones violentas de la sociedad, que sí son competencia de la policía, pero no estamos enfrentando un problema de violencia social, sino un problema de defensa y seguridad nacional, con ataques desde el interior, que tienen capacidad para, por el uso de la violencia, hacer caer un gobierno, cerrar un congreso, hasta de gobiernos en el extranjero que desconocen al gobierno peruano. O sea, la dimensión es más grande, desde mi punto de vista, que lo que se está adoptando o tomando. ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno actual, digamos, y los que vienen para recuperar ese servicio de inteligencia? Bueno, la recuperación del servicio de inteligencia es parte de las herramientas con las que cuenta un Estado. Pero lo primero que debe tener un Estado es conciencia política de lo que es el ejercicio del poder del Estado, la autoridad y la responsabilidad de proteger a las personas más débiles, a los pobres y a los enfermos. O sea, si el Estado no tiene conciencia, no tiene conciencia de qué necesita hacer desde la estructura del poder legal del Estado, de los instrumentos que tiene, las personas que tiene, insisto, para proteger a los débiles, los pobres y los enfermos, entonces menos va a saber qué cosa hacer con los servicios de inteligencia. Señor Liendo, usted tiene tendencia a ver todo desde el punto de vista estratégico, como es natural, dada su trayectoria y su formación. No ha expresado ni una sola palabra de solidaridad por los muertos y ninguna explicación sobre las razones sociales del descontento. Esos factores parece que no entran tanto en su esquema, que es más abstracto y más frío. Y me lo explico porque usted ha trabajado durante mucho tiempo en temas de inteligencia desde la época en que estaba Vladimiro Montesinos y con el general Salazar Monroy, me parece particularmente. De manera que son muchos años mirando las cosas de cierta manera. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarle, ¿se ha establecido que el volumen de la minería ilegal es mayor que el del narcotráfico en el Perú? Casi el doble. ¿Está usted de acuerdo con esa cantidad? Antes de ello, y si me das la oportunidad... No, pero entonces permítame que le haga la pregunta general para que usted conteste. El mes de junio pasado hubo un enfrentamiento entre grupos de mineros ilegales en donde se usó armas de guerra y se contrató sicarios desde Lima hasta la provincia arequipeña de Acarí. Hubo 14 muertos en un día en una pequeña quebrada. 14 muertos en una pequeña quebrada. ¿Qué relación tiene esa violencia producida por una organización criminal vinculada a intereses de minería ilegal con el MOVADEF y con los factores que usted pretende usar como interpretación única de todos los fenómenos sociales en el Perú? A ver, obviamente para responder esa pregunta necesariamente tengo que responder la alusión personal a la que me he hecho hace un minuto, ¿no? La alusión personal ninguna, profesional. Ok, la referencia profesional, ¿no? Y obviamente con respecto a la cantidad de muertos, quiero manifestarle a usted y públicamente que es la tragedia más grande en los últimos años que ha sucedido y que causa un profundo impacto en el sentimiento del corazón de todos los peruanos dentro de los cuales me incluyo. Y que la razón principal por la que estoy acá es para aportar con mi experiencia o conocimiento que usted ha tenido bien en llamarme para que no vuelvan a suceder esas muertes. No, mi intervención pública sobre estos temas de inteligencia tiene como única finalidad de que no se afecte a las personas más débiles, ni los pobres, ni los enfermos y menos que se causen muertes. Esa es mi responsabilidad y compromiso. Por eso estoy acá, no estoy acá por ninguna otra razón. Y por eso lo hemos invitado, efectivamente. Exacto, entonces yo creo que debe estar bien preciso de que no es una visión indolente, indiferente con respecto a los fallecidos, al contrario, ¿correcto? Y con respecto a la aproximación social. Sí, tienes razón, es fundamental en este tema y es el hartazgo generalizado de todos los peruanos, dentro de los cuales me incluyo, con la clase política y el gobierno de los últimos 22 años, los gobiernos de los últimos 22 años con todos los presidentes presos o involucrados en problemas de corrupción que son los que explican el hartazgo popular de todas estas manifestaciones. Coronel, en ese sentido, ¿cuáles son las soluciones hoy? ¿Se puede vislumbrar una solución a corto plazo? ¿O el camino todavía vamos, digamos, esto va a tomar mucho tiempo más y evidentemente no es lo que queremos, ¿no? No, definitivamente sí hay soluciones, sí hay rumbo de solución. O sea, las personas entendidas podemos tener claro por dónde va el rumbo de solución. No va a ser fácil, va a ser muy duro, es difícil, porque la fuerza política que se ha apoderado de estas demandas sociales en forma perversa, porque causa las muertes a las que usted se ha hecho referencia, muertes terribles que no pueden repetirse, implican un accionar proporcional a la amenaza, al peligro que enfrentamos. Ya no es una amenaza, es un peligro real que tenemos dentro de la casa. Es como si teníamos un asesino dentro de nuestra casa, como lo sacas. Entonces, ¿cuál es la aproximación a ello? Que es, digamos, lo más importante, ¿no? Que existen tres variables fundamentales para restablecer la seguridad en un estado débil. El problema de la concepción de seguridad de las fuerzas armadas, digamos, en términos doctrinales, es que se plantea responder a la seguridad como si fuésemos un estado fuerte o poderoso de potencia. Los estados débiles tienen otra lógica, que tiene tres variables, dos que no funcionan. No funciona la violencia, porque la violencia debilita más el estado. No funciona la permisividad, la sumisión a las demandas de protestas violentas, tampoco funciona porque hace el estado más débil. La toma pacífica de Lima, o sea, es un contrasentido, no funciona. Lo único que funciona son tres cosas. La promoción de la identidad nacional. La promoción y la defensa de la legitimidad institucional, o sea, la institucionalización de la política. Y tercero, el respeto al Estado de Derecho. Bueno, pero son, digamos, valores abstractos. Necesitamos algo urgente para hoy, para mañana. ¿Qué medidas adoptaría usted para hoy y para mañana si estuviera a cargo de la DINI? Ya no estamos... A ver, la DINI no toma medidas. Bueno, no. Orientación general. Ok, correcto. El escenario más favorable para superar esta etapa va definitivamente por la convocatoria a elecciones generales lo más pronto posible, pero que sean limpias y transparentes con las reformas mínimas del caso. ¿Cuándo es lo más pronto para usted? Lo más pronto que sea legal, legítimo e institucional. Hay plazos constitucionales. El Congreso está en ese tema y obviamente no nos puede pasear a los peruanos porque si hay plazos se deben defender esos plazos. Hay reformas mínimas que se tienen que hacer. ¿Cuáles? ¿Concretamente? Concretamente, ejemplo, el trasladar una copia de las actas electorales y resguardar las ánforas con los votos a cargo de las Fuerzas Armadas para que puedan ser auditables. O sea, regresar al sistema que hemos tenido durante décadas y que no impidió que haya fraude. Ahora existen los controles y la institucionalidad porque el elemento de los fraudes anteriores a lo que se refiere es porque el poder estaba dominado por una cúpula amoral y no había institucionalidad. Y el poder militar también por un traidor a la patria. Amoral, exacto, sí, amoral en su momento. Hoy las Fuerzas Armadas han demostrado un compromiso inmenso con la institucionalidad. Son una referencia clave reconocida en el mundo. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas peruanas marca la pauta en el desarrollo de la política nacional. Esa es una dimensión. Segundo, digamos, la necesaria evaluación con respecto a los hechos de la idoneidad y eficiencia de los órganos electorales que en la práctica llevaron a una lista que desde su comienzo debió ser viciada a la presidencia del Perú. Conozco la tesis que ha venido desarrollando Soberdina Boluarte que no debió ser candidata, pero la habíamos preguntado más, me parece que hay sentido de su pregunta, qué hacer hoy, mañana, frente a esta toma, usted está trayendo a sus temas de fondo, sacar hasta las arenas del Jornado Nacional de Elecciones como piedra de bóveda de toda su arquitectura, ¿no? Más allá de las personas es la institución y los hechos, los actos de esas instituciones. Pero háblenos sobre hoy y mañana. Sobre hoy y mañana. Vamos a bajar al plano de lo concreto y real. Bueno, hay hechos violentos, los bloqueos de carreteras son una transgredición a la ley que están limitando el derecho a libre circulación de las personas en lo inmediato, pues debe detenerse de inmediato con todas las fuerzas del Estado a todas las personas que están bloqueando carreteras porque es un ejercicio de la presión política, no es una violencia social. Ese es el punto número uno. Ese es el punto número dos. Punto número dos. A partir de ello, orientar toda la acción del Estado a reconstruir lo mínimo de la administración pública que ha sido destruida por el gobierno de Castillo para entregar a la próxima gestión un Estado más o menos que pueda funcionar, porque es de terror lo que pasa en la administración pública. Eso es de inmediato. ¿Por qué eso es importante de inmediato? Porque si hay un orden mínimo en la administración pública, van a poder correr los proyectos de inversión, los presupuestos de los gobiernos regionales, locales. Pero ahorita ningún funcionario quiere firmar nada. Ningún funcionario quiere entregar presupuestos, cosas como esas. Mínimo para el Estado. Seguridad, desarrollo. Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, compartiendo su perspectiva sobre lo que deberíamos hacer o lo que deberían de hacer los servicios de inteligencia para tratar de alguna manera de devolver la tranquilidad a la ciudadanía. A esta hora de la mañana hacemos una pausa y regresamos con ampliación de noticias aquí en RPP.